Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Winkwaka vamos a jugar a Minecraft Dungeons, lo hemos tenido apartado durante unos días y vamos a continuar esta aventura, estamos jugando en su versión de Xbox One, hemos hecho Costa Calamar, hemos quedado los Creepers y donde sale la espada es que todavía tenemos por completar la mina de Blaston, nos queda bastante todavía, no se si habrá más, ya han anunciado expansiones incluso, osea que tenemos faena, no nos pone el nivel recomendado ni nada, así que vamos a ir a la Ciénaga Húmeda, Ciénaga Húmeda, fácil, difícil, bueno es tan fácil ¿no? Poder recomendando 1, dificultad normal, potencia de equipamiento y artefacto 1 a 8, tu poder es de 2, vale pues vamos, historia, las brujas de la Ciénaga Húmeda han contaminado la tierra con sus horribles brebajes, no podemos dejar que esas pociones lleguen a manos del archivaldeano, pues sin duda usaría ese poder para algo terrible, vale pues comenzamos misión, dejando a Ciénaga Húmeda grabar la tierra, así que ahí voy a subir, vamos a hacer algo que quiera grabariels de la Ciénaga, así que está bien, así que no le voy a ir a comer, grabarías de la Ciénaga, así que la Ciénaga Húmeda han contaminado la tierra, adiós de la Ciénaga Húmeda han minimizingas que el número 2, vale pues puedes ver, podemos dejar que la gente va a poder pasar cuando nos vamos a hacer grabarles, para poder pasar de la casa con estas robertas de la tierra con las robertas de la Un grupo de brujas malvadas vive en lo profundo del Pantano, conjura todo tipo de rebajes para aumentar el poder del archipaldeano y su ejército, sin encuentras y derrotas a esas brujas, los maldeanos serán imparables, pero ve con cuidado, el Pantano oculta muchos errores. Bueno, pues a ver si nos acordamos un poco de los controles, porque hace mucho tiempo que no lo toco, encuentro las pociones, vale, más o menos sí, vale, RT tengo las flechas, LB tengo la poción, los flippers, regeneración, vale, la verdad que me he marcado la flechita arriba, aquí viene alguno, no sé por dónde, ahí viene, mirante, cuidado con este, el más fuerte, vale, hay un arquero, Toma ya Aquí, una poción, oh, esto es una bruja Vamos a investigar un poco, ¿no? Vamos a investigar un poco, ¿no? No, 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 no Ahí viene, ahí viene ¡Hostia! ¡Ah, yes! No tengo muy claro dónde está la poción esta, eh ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, que se divide! ¡Lo fre! Mucho asquero aquí, eh Fuente, hay una flecha, me quiero ¡Ay, 88! Cerdo ¡Wow! Voy a recuperar la vida Destruye los brebajes Vale Ah, están ahí, vale, vale Son las... ¡Hostia! ¡Mi susto! Vale Tengo que romper los brebajes Algo va a pasar por ahí La rueda de esta Hay dos colgados de esos Mejor eliminarlos Antes de que vayan a pegarme el hachazo ¡Ah! ¡Pero dale! ¡Pero dale! Un segundo ¡Ojo! ¡Que se complica, que se complica ¡Que se complica! ¡Que se complica! ¡Vamos! ¡Vamos, resuelto! ¡Vamos, resuelto! ¡Suscríbete! ¡Vamos, resuelto! ¡Vamos, resuelto! ¿Vamos, volvemos ¡Vamos, resuelto! Hostia Hostia ¡Van la! ¡Van! ¡Tengo que ver que no tiene que tocar! Vale, era ese el botón que buscaba Juramos ¡Ah, he cambiado! No quiero afuera Mira, ¿dónde estoy? Me voy a dar, man Uh, qué mal rollo ¿Dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¡Oh! Pega, eh Me va a matar, pero pega Me voy a levantar, ¿verdad? Vale Tú le has recogido, vaya esta arpa Vale Hola ¿Qué me he matado yo? ¿Qué he hecho yo? Espérate Me ha hecho el día, ¿eh? Está bien atrás la configuración Está pesada Daño 16 24 Quita más, el hacha Bueno, ahora no tengo nada Vale La es más lenta también, eh Vale, os he dicho Así que con una túnica esta Vamos a investigar a ver si hay algo más Bueno, hace el golpe ese triple, ¿no? Cofre No, no me siento perdida Gracias a todos modos Pero sé por dónde tengo que ir A ver, me lo están marcando todo el rato ¡Lachazo! Que no, me siento perdido, déjame Pues quítame ese Uy, así sigue mariendo bien Por aquí el puente, el creeper Es mucho más lenta, eh, la asa, si lo veis, eh Pero también quita otro, te más Cerdo Vamos por aquí Toma Vamos a investigar aquí Esta hablo no es hacer nada A ver si hay un cofre aquí o algo Vale, pues continuamos por aquí por la derecha Justo donde nos marca Dos golpes para estos que tienen Casco Hostia, la bruja esta Se me da siempre, eh Decidí Esquivarla Eh Como les sirve el camino, quizás, eh Maybe Como les sirve el camino, ¿eh? Quiero decir, que va a O algo más parte Quiero ir a la verdad Si Compra Se ha sacado aquí ¡Uff! Me caigo Está bien, no hay nada ¿Vale? Me he vuelto a la senda Otro hermano de estas Mal rollo, tenía que haberme guardado él ¡Puñetero! Aparece al lado ¡Madre mordida! ¡Vale! ¡Qué verdad! Se hubiera cogido buja Es inferior a lo que tenemos Vamos aquí Me había enemigos que no las pasé como antes A ver, ¿qué es esto? 26 de daño Corro luego mayor alcance cuerpo a cuerpo Un... Un... No... Prefiero el hacha de movimiento No sé si grandioso esto, ¿no? He marcado aquí por el otro lado Estoy haciendo aquí un poco él y tal El novato Acá... No... No hay niña Se ha salido... No... No hay niña Dejamos Con rapidez Toda mala Bueno, ahí están Bueno, que hago todo antes las Las flechas Se acaban antes Si nos piden bien, podemos limpiar a tres enemigos Hay que vigilar la vida Ya veo brujas de estas Se me van tocando muchas Pues No hay nada No estoy desesperado Marqueros Ya voy a entrar a las casas Suministros Las flechitas Y pan 90 flechitas Tengo Oh Ni se puede descansar Un momento Aquí me están diciendo Usa flechas Wow, dónde me metió Bien Ahora que Ahí viene a ver una caja de sal de TNT La tontería La tontería Está haciendo bastante gaya Están muertos todos Aquí no tengo que meterme No sé cómo voy a bloquear Tanto enemigo Para nada Qué extraño, ¿no? Buf Ok, ahí Está en otro plano No, no, no No apunta a esto Este tío Uff Balote Destruido el caldero Wow, 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 wow ¿Qué es esto? Wow, tío ¿Qué es esto? Me queda una vida ¿Qué es esto que es? Ahora todas las flechas Ahora no Ahora no Justo me pasa igual que antes Vamos no era tan fácil esto oh que me matan nos cansemos vamos a ver vamos a ver vamos a matar muy complicado a la valla no le doy no y cinco tengo sí pero que me cuesta tanto esto ahora sí, sí que no es mal al principio ya tienen que haber dado eso me da igual las cajas rosas ahora ya está muy interesante hay que coger todo esto aprovecharse de todo vamos a ver lo que tenemos es dagas valla está pesada vale vale por donde nos vamos chírame ahora vale otra 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 la victoria ha sacado con las pociones de la chismaldeano bien hecho va a ser un tiempo antes que los hermosos se recuperen de este ataque bien hecho bien hecho Nivea completada, cina húmeda, K3 derrotada, 70%, curación realizada, 47%. Proyectiles en el blanco, 32%, daño causado, 8,28%, bueno, no es mucha, no es gran cosa. A ver, cofre. Tótem de regeneración, estatuilla de madera hecha a mano, irradia un calor parecido al de una crepitante fogata que cura a quienes se reúnen a su alrededor. Al campamento. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en este segundo capítulo de Minecraft Dungeons. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!